¿Cuál es la apertura para ese diálogo? Si las universidades no cambian el paradigma o por lo menos se abren a nuevas búsquedas, el programa estaría, digamos, desconociendo ese acervo de saberes populares de los músicos que en este país todos lo sabemos. Y seguramente el maestro Pagano ahorita va a hablar del tema en el sentido de cómo valorar esa gran cantidad de músicas que a veces son desconocidas y que en la mayoría de los casos las universidades no toman como objeto de estudio. De los 35 programas universitarios ninguno trabaja sobre las músicas populares y solamente pensemos, por decirlo rápidamente, las músicas de Torbellino y Guavina, las músicas llaneras en sus diferentes manifestaciones, las músicas de pitos y tambores, las músicas del Pacífico Sur con la Madimba, las músicas de Chirimía en el Pacífico Norte, las músicas del Amazonas, en fin, cantidades de géneros, variantes, vivas, a pesar de la precariedad, a pesar del abandono y a pesar de la falta de apoyo, se mantienen en sus festivales y resisten, ¿no? De maneras muchas veces, digamos, inusitadas, no se imagina cómo perviven estos trabajos con esfuerzos sin ningún apoyo muchas veces. De tal suerte que lo que queremos plantear entonces en este sentido es, existe ese programa y bien vale la pena mirarlo, quienes estén interesados, contactar con el Ministerio, el programa Colombia Creativa. Por ahí, a algunos de los músicos les podría llamar la atención entrar en esta perspectiva que tiene unas modalidades muy prácticas para el estudio, son modalidades semipresenciales, los fines de semana trabajar fuerte, algunos periodos vacacionales, es decir, no tiene que tener una presencialidad regular y le dan una serie de facilidades para que puedan convalidar esa experticia, ese saber de los músicos. La experiencia de la Universidad Pedagógica en Colombia, en Bogotá, fue muy interesante por lo que veíamos y varios músicos de diferentes géneros se vienen graduando y puede ser esta la punta de lanza de un proceso que reconozca lo que ya he dicho con énfasis, el saber de muchos de ustedes en el contexto de lo que es la ciudad de Bogotá. Ese es un punto que queremos entonces articular con otro. El primero de diciembre vamos a hacer un encuentro de escuelas de música que se inscriben en el ámbito de lo no formal y de lo informal. Es decir, no vamos a hablar del ámbito universitario, sino aquellas escuelas que se han planteado la necesidad de formar a partir de unas músicas que no son objeto de estudio de las universidades o de ciertas prácticas que requieren cierta sistematización, cierto ordenamiento. La escuela de Mopac, por ejemplo, que yo no conozco muy bien, pero que entiendo, trabaja sobre las músicas que ejercen los músicos que trabajan en la serenata, en los toques, en la práctica performativa informal, es decir, en la chica, que es muy importante como fuente de desarrollo económico y como posibilidades donde la música se expresa en la cotidianidad de las fiestas, de las celebraciones, en fin. Nos reuniremos ese primero de diciembre para ver esas posibilidades, qué se está planteando cada escuela, qué está pensando, desde dónde está planteando sus enfoques de estudio, qué dinámicas, qué metodologías, qué planteamientos epistemológicos se los hay y se presentan, en fin, para intercambiar y conversar sobre las experiencias no formales e informales, incluso aquellas experiencias que son puntuales, que se hacen sin regularidad y sin un péssumo, una malla curricular, pero que generan procesos de mediación del conocimiento, de aprendizajes, de socialización de los conocimientos, en fin. A través de MAÑE les haremos llegar toda la información, tanto del encuentro de escuelas que se hace en el Hotel Augusta, el primero jueves y el dos, en ese mismo hotel, la Asamblea, la Asamblea Digital de la Cabrava Maite, en donde vamos a tocar un tema fundamental y es la relación de las políticas musicales con respecto al plan decenal de Cultura y Artes que se lanza justamente los mismos días. Es un plan que son 10 años en donde se trazan unas rutas para las artes en Bogotá y donde la música juega un papel muy importante. Y algo fundamental en el nuevo plan de desarrollo de la alcaldía que comenzará a gobernar esta ciudad a partir del primero de enero, ¿cómo va la música en ese nuevo plan de desarrollo? ¿Qué elementos nos van a generar posibilidades de inscribir la política? Y tenemos que estar atentos porque lo que se trace ahí será decisivo para nosotros. En la precariedad de recursos de la cultura, pero en la posibilidad de tener, digamos, incidencia en muchos aspectos, en el fomento, en la divulgación, en el respaldo al trabajo de los músicos, en que haya escenarios donde los músicos puedan circular y mostrar dignamente su trabajo. Ahí tenemos mucho que decir. Si nosotros no lo decimos, algún funcionario lo define y lo hace. Entonces, la idea de la Asamblea nuestra es prepararnos para lo que será la incidencia de los músicos en el nuevo plan de desarrollo de la llamada Bogotá Humana ya del candidato que ganó las elecciones. Es decir, como elemento de lo público nos corresponde estar atentos a eso. La invitación entonces es a conocer Colombia Creativa para quienes les interese. Les daremos a través de Máñez toda la información y también invitarlos al encuentro de escuelas de música no formal e informal en Bogotá el 1 de diciembre y el 2 de diciembre también en el Hotel Augusta a la Asamblea Distrital de Música. En el acontecer de nosotros los artistas musicales, partiendo desde lo más importante, desde lo humano. Me enorgullece profundamente las intervenciones de los compañeros anteriores de Maite, de una mujer súper brillante, súper valiosa, del maestro Jorge Sosa, y de algo, de las muchas cosas importantes que ambos dijeron, pero algo que me parece supremamente válido y que decía el maestro Sosa y es ¿cómo nos vemos los músicos en el nuevo plan de desarrollo de Bogotá? Pero más allá de cómo nos vemos nosotros es ¿cómo tenemos que estar ahí? Porque una cosa es como el pensamiento espiritual, el pensamiento creativo que nosotros tenemos, pero cómo nosotros como sector tenemos que interlocutar en un espacio que es para nosotros súper válidos, el espacio de las políticas públicas en artes en Colombia, que ha sido como tan distante y tan ajeno a nosotros, pero tan ajeno de cierta manera a nosotros porque hemos estado ausentes de esos espacios, no hemos interlocutado y no hemos defendido nuestros derechos como una población súper importante para el desarrollo cultural de Colombia. Entonces me parece supremamente válido y a cojo de todos sus aportes maravillosos, maestro Sosa, el tema de la participación nuestra en esta propuesta nueva que parte a partir del 1 de enero del 2012 con el Plan de Desarrollo de Bogotá. Hemos organizado una entidad que se llama Unión Nacional de Organizaciones Artísticas 1A. Es y será para orgullo nuestro la primera federación de organizaciones artísticas. Lógicamente ahí están incluidas todas las disciplinas artísticas y por ende pues una gran mayoría somos músicos. Pero indiscutiblemente que el primer ejercicio lo vamos a tener a través de la 1A y de todos los actores que tienen que ver con el tema en esta interlocución con el doctor Juan Gustavo Petro, en una propuesta que nos toca a los artistas de Bogotá y es muy puntual. Las condiciones laborales del artista. Esa parte para nosotros es importante. Sabemos que Bogotá tiene un recurso supremamente pequeñito para cultura. Pero nosotros los artistas, si hablemos en este caso de los músicos, somos ambiciosos, tenemos una ambición sana y justa y equitativa. Y sabemos que hay una economía, hay un recurso económico, humano, que lo construimos nosotros y tenemos también una gran masa poblacional que se nutre del talento de los artistas al cual tenemos que unirnos y unificarnos. Pero junto con eso, porque lo divino lo ponemos nosotros con nuestro talento, es tan humano. Y es que ese quehacer artístico, ¿cierto? De todos aquellos que ejercen, en este caso muy concreto, y créanme que cuando hablo de música hablo de todas las disciplinas, pero en este caso hoy, en nuestro día, hablemos de música, que el músico pueda vivir de lo que hace, de su desarrollo artístico, y que ese desarrollo artístico llegue a la ciudad, y que la ciudad se nutra de él, pero que el artista también recupere algo que es solamente simbólico en el escenario cuando recibimos el aplauso. Y es que el artista es un ser humano, que tiene familia, que tiene necesidades como las tenemos todos los seres humanos, y que tiene que ser cubiertas, ojalá por su que ser artístico, la dignidad de calidad de vida. Ese es un tema supremamente importante, que nosotros, todos, sociedad civil, la que pertenece, está representada en el sistema de arte, cultura y patrimonio de Bogotá, la que está anexa al Ministerio de Cultura, la que está en las diferentes organizaciones, porque es importante que todos estemos organizados. No trabajemos de manera independiente, que es donde está la debilidad del sector. Trabajemos e interlocutemos, y hagamos seguimiento a nuestra propuesta en una alianza, una alianza de unir fuerzas, experiencias y saberes, para poder lograr que a partir del año entrante, no estemos solamente pendientes de las convocatorias que nos da Lidartes, que es por el lado por donde nosotros desarrollamos nuestro quehacer, sino que haya una construcción permanente, que a lo largo del año, en las 20 localidades de Bogotá, se desarrolle las verdaderas condiciones laborales para el artista. Cuando hablo de Bogotá, hablo también del país. Tenemos una propuesta muy interesante, y un llamado para que nos unamos todos, todos, a ese mismo tema, trabajar juntos. Así que les hago la invitación. Aquí veo a muchos líderes de la 1A. Invito al maestro Sosa, a la maestra Maite, al maestro Armando, a Aníbal, la doctora Doris, que también va a ingresar. Aquí veo excelentes personajes maravillosos para que se unan a la 1A, que es la Federación de Organizaciones Artísticas. En este momento contamos con 50 organizaciones. Ya hicimos un trabajo muy interesante, y fue la instalación de la Agenda Programática en el mes de octubre, marco del mes del artista colombiano, en un trabajo que se empezó a adelantar con el IDARTE de Bogotá, y queremos trabajar así, en llave. Pero en llave, argumentados y fortalecidos. Y que ese mes del artista colombiano, que reconoce la ley 881, sea válida, no para que sea un reconocimiento a nuestras actividades artísticas, para que sea un reconocimiento a ese ser humano que hay detrás de cada artista, para que sea enaltecido, fortalecido su trabajo, y valga la pena que cuando yo llegue a mis años mayores como artista, diga, ha valido la pena entregarle mi talento a este país, porque estoy siendo respaldado y fortalecido en mis años mayores. Que eso es lo que a uno le duele de artistas que llegan a ciertas edades y llegan a un abandono total, espiritual, económico, y todo lo que ustedes pueden imaginar. Hay aquí en Bogotá, insistía en aquellos años y otros que me cuentan, como Jorge Mora, que me ha recordado ahora, que Roberto Benzi estuvo en la media torta, que era casi el único espacio público y gratuito para que la gente, desde hace más de medio siglo, presenciar espectáculos en Bogotá, a poco o ningún costo. Siguieron desfilando muchos artistas latinoamericanos, Pedro Vargas, o Libertad Lamarque, o más reciente, Héctor Lavó, que en la media torta incluso, me comentaba que le había encantado, impresionado mucho, la música llanera con la cual le tocó alternar en esta, en este auditorio consagrado en el centro de Bogotá. Después, naturalmente, coexistía con esto el viejo Teatro Colón, posteriormente la Sala Luis Ángel Arango, la Gilberto Alzate Avendaño, para un grupo más reducido, elitista y distinguido. Después se abrieron los teatros de muchas universidades, encabezados por la Universidad Nacional y el Auditorio de Bote Grey, y tuvimos también salas de teatro durante mucho tiempo que se abrieron exclusivamente del teatro y tuvieron una apertura muchas veces hacia la música. Por ejemplo, el Teatro Libre o el Teatro La Candelaria u otros. En general, lo que hemos tenido, aunque se haya planteado desde los años 90, el afán de investigación, de documentación, de formación, de descentralización de la cultura, realmente lo que hemos tenido es un culto evidente a la cultura del espectáculo.